Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón quiero ser capitán sin ahogarme al final No quiero bajar del avión, tengo miedo a morir Necesito matar al escorpión que hay en mí Cambiar veneno por amor para no ser tan común Tan igual a vos, tan igual a vos Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón quiero ser capitán sin ahogarme al final No quiero bajar del avión, tengo miedo a morir Necesito matar al escorpión que hay en mí Cambiar veneno por amor para no ser tan común Tan igual a vos, tan igual a vos Tal vez es tarde para seguir Pero es temprano para empezar No quiero dejarlo todo Tal vez es tarde para seguir Pero es temprano para empezar No quiero dejarlo todo 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 Todo